¡Hola, hola, hola, Junkies de Rise of Legends! ¿Cómo estamos? Aquí Senda y hoy vamos a hablar de algo que no hablamos mucho de hecho en este canal porque, bueno, es un contenido muy late game, muy específico a los campeones que tenéis, pero me ha parecido interesante tocar un poquito el tema para que aquellos que estéis en el mid game, empezando el late game, que os empecéis a centrar un poquito más en guerra de facciones tengáis una idea de una serie de campeones raros que, si no son imprescindibles en algunos casos, son importantes y sobre todo interesantes para que consigáis avanzar más o consigáis pasar las tres estrellas de dicha facción en la guerra de facciones, ¿vale? Es un top 5, podría meter un top 10 con todos los raros que son realmente útiles, pero estos 5 me han parecido pues menos comunes no son campeones que se vean subidos a 60, podría meter a Boticario, podría meter a Corazón Frío, son campeones raros, son campeones útiles pero son ya también muy buenos y muy conocidos por otros aspectos del juego. Esto en concreto quería resaltar sobre todo su utilidad en guerra de facciones, ¿vale? Vamos a empezar por el primero. Este también es de los más conocidos, es casi de los más conocidos dentro de los raros que no son, como digo, Boticario, Corazón Frío, Kael, etcétera, etcétera, y que es una pieza clave muy muy importante de aquí que esté en este vídeo para pasar a la facción de Ogretes, que es una facción que no tiene demasiados buenos campeones, y es Aullador. ¿Por qué Aullador? Y de hecho os comentaré ahora qué tipo de Aullador es muy bueno en guerra de facciones. ¿Por qué? ¿Por qué sirve mucho? Bueno, porque tenemos ataque en área en el básico, segundo ataque en el básico también en área, y tercer ataque en área en el básico. Además nos aporta reducir ataque, reducir defensa, reducir velocidad, que todos son muy útiles en guerra de facciones. Bloquear habilidades con cooldown, lo cual también súper útil. Y además, el modo el que os va a ayudar muchísimo a carrear la guerra de facciones es si además le ponéis un set stun, un set aturdir. Aquí estaría mi Aullador, y como veis el set stun no es el mejor set que le tengo puesto, lo tengo puesto pues para ir tirando, no estáis aquí de subirlo a 60, pero más que nada para daros una idea de cómo habría que equipar Aullador, no solo centrándonos en guerra de facciones, sino un Aullador con set stun nos puede llevar en cualquier sitio, porque siempre va a tener un 18% de aplicar aturdir. Aturdir quiere decir control de áreas, control de oleadas en facciones. De modo que como no es una facción que tenga demasiados buenos campeones, pues siempre nos va a ayudar... ¿Dónde está? Aquí, Ogretes. Siempre nos va a ayudar a controlar a que los enemigos nos peguen mucho menos. Además de que lo podemos hacer bastante nuke, puede pegar bastante fuerte, es blandito, eso sí, pero en combinaciones con otros campeones más defensivos que sí que tiene la facción, como por ejemplo, pues Comehombres, o Ignatius que pega más fuerte, o Aplastacráneos, pues pueden tener unas energías bastante interesantes. Entonces, Aullador muy bueno en guerra de facciones, especialmente con el set de aturdir, con el set de stun. Otro campeón también no he usado especialmente, lo he nombrado en algún vídeo de los mejores raros o raros interesantes en este canal, es Cuernos Retorcidos, de la facción de Cambiapieles, ¿vale? Otra facción que no brilla por sus grandes campeones, de modo que tenemos que tirar de épicos y de raros para intentar farmearla al nivel 21 o farmearla con todas las estrellas. Como veis, pues de legendarios hay 3 o 4 medianamente buenos, este que del vacío, que os no lo cuento, jefe de guerra bastante malo a día de hoy, Barbalarga es bueno, Noroke es decente, Bracus es buenecillo, pero en facciones pega fuerte, pero es muy blandito, Barbalarga es bueno, pero a nivel de épicos, pues no hay demasiado donde rascar. Y Cuernos Retorcidos nos va a hacer un rol, nos va a cubrir un espacio muy interesante, que es parecido al de Aullador antes, que es el de control de oleadas. ¿Cómo va a hacer esto? Pues tenemos una skill muy interesante, que es Aplica Incitar a todos los enemigos durante un turno y se pone Aumentar Defensa a sí mismo. Lo bueno y lo interesante de esta skill es que si lo veis pone Aplica un Incitar, no tiene un 20% de meter Incitar, ni un 50% ni un 60%, Aplica Incitar quiere decir 100%, siempre y cuando tenga puntería, siempre lo va a meter a los enemigos. Y esto quiere decir que si construimos y hacemos a Cuernos Retorcidos muy tanque, que sea capaz de aguantar los golpes de todos los enemigos, vamos a ganar una ronda entera. Maxiado de libros, es fácil, porque es un campeón raro, vamos a tener un montón de libros, lo vamos a bajar a 3 turnos. Cada 3 turnos un Incitar en área con un 100% de probabilidad es buenísimo. Es parecido al que tiene Molly Tankard, legendario de la facción de Enanos, que también pone Aplica, o creo que también pone una Aplica, vamos a verlo porque no tengo a Molly, entonces estoy hablando un poquillo... no está aquí Molly, pero hace una función muy parecida, ¿vale? Mira, Aplica un debufo de Incitar, pues parecido, Molly se pone a reflejar daño y cada 3 turnos metiéndole libros, pero claro, a Molly habría que meterle libros legendarios a este y otro tío, a Cuadros Retorcidos, con un libro raro, nos basta y nos sobra. Y como digo, nos puede aportar bastante control, bastante supervivencia y nos puede salvar de más de un susto. Y como digo, en esta facción tenemos que recurrir a lo que tenemos porque no es una facción donde abunde los campeones top. Entonces tenemos que tirar y este campeón es una muy buena opción para eso, para controlar oleadas. El siguiente de la lista va a ser un campeón específico que va a funcionar superbién en tándem con un campeón que muchos tenemos y no usamos para nada y es Lord Calavera. Lord Calavera es el legendario que como digo vamos a tener y la opción que podemos usar es este, Calavera. Calavera ni va a pegar fuerte, ni va a pegar duro, ni va a ser especialmente rápido, ni va a ofrecer CC, ni control de oleadas, ni nada. De hecho lo podéis llevar al 40 o al 50, pero es importante que lo pongáis muy muy tanque. ¿Por qué digo esto? Porque en combinación con Lord Calavera, Lord Calavera tiene una pasiva que es constantemente, cada turno, resucita a Calavera con la mitad de la vida y el 50% de barra de turno. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que Lord Calavera sea su turno va a revivir al Calavera pequeño. ¿Qué pasa? Que como el Calavera pequeño va a ser un raro, va a tener menos vida, va a tener menos defensa, que probablemente cualquier otro campeón de la facción de hombres lagarto que tengáis, va a ser el objetivo de nuestros ataques. De modo que viene a ser, por decirlo de alguna manera, un punching ball, un muñeco de golpes. Va a estar en el equipo, lo van a matar y constantemente lo vamos a estar reviviendo para que lo vuelvan a matar. Básicamente es un target, es un objetivo. Un ataque que vaya a Calavera y lo mate es un ataque que no va a otro campeón quizás más importante. Entonces, aunque Calavera en sí no aporte mucho, en combinación con la pasiva, con Lord Calavera, nos ofrece un campeón que revive infinitas veces, que si lo ponemos suficientemente tanque, nos puede absorber bastante daño y nos va a servir para que, en vez de pegarle un golpe a otro campeón, se lo peguen a este. Y como lo van a matar y va a revivir constantemente, pues nos da igual. Su utilidad, pues no es mucha. Puede poner dos ataques, por aquí se pone contraataque y aumentar velocidad a sí mismo, con cooldown de 7 turnos, 4 turnos con libro. O sea, como veis es bastante malo. Llena la barra de turno cada crítico, llena la barra de turno si mata un enemigo, y luego una velocidad de ariados en criptas de facción. Si no tenemos ningún otro iniciador o no tenemos ninguna otra mejor aura para facciones, esta nos va a venir. Pero como digo, Calavera está ahí para que lo maten, para que lo maten y reviva, para que lo maten y reviva. Y bueno, es un campeón que puede funcionar bastante bien si tenéis Lord Calavera, que seguramente si hicisteis la fusión sí, no lo uséis para gran cosa, y esta sinergia de Calavera puede venir bien, puede ser interesante, sobre todo para salvarnos el culo más de una vez. Vamos con los dos últimos. Voy a dejar el especial, por así decirlo, en último lugar, y vamos a hablar de Guardiana del Dolor, de la facción de elfos oscuros. Ahora bien, esta facción tiene muchos legendarios, hay muchos legendarios muy buenos, hay muchos legendarios muy tops. En mi caso, por ejemplo, de todos mis legendarios, para facciones no me sirven, porque es daño, daño, daño y daño. Son campeones que hacen mucho daño, pero que tienen muy poquita defensa. O sea, los bichos en guerra de facciones, a niveles muy altos, los enemigos, tienen un montón de vida, tienen un montón de defensa, y aun llevando demasiados nukers, es un combate de sustain, es un combate de aguantar, aguantar, bajar barra de turno, etcétera, etcétera. Entonces, como campeón de nivel raro, un campeón que da mucho sustain, que cura, que son dos cosas muy importantes, porque aquí, a nivel healers, no hay demasiado. Tenemos a este tío que nos resucita, si lo queremos usar, pero a nivel de healer, a nivel de curas y de sustain, no hay demasiados. Obviamente, nos puede servir vidente ciega, pero claro, es un legendario del vacío, entonces como que la descarto un poco, pero por lo demás, no tenemos demasiados healers. Y entonces, guardián a ver el dolor, nos aporta muchísimo. A partir de ser un campeón, que además nos sirve con según qué setups para boss de clan, llena la barra de turno de este campeón, a nivel de stats, hombre, no es maravilloso, pero tiene buena vida y tiene buena velocidad. Además, cura a todos los aliados un 15%, cada cuatro turnos, nos ofrece ese sustain que nos falta, y además baja un turno la duración de las habilidades de nuestros aliados. ¿Qué quiere decir? De todos los aliados van a estar teniendo sus skills fuertes cuanto antes, además de esa curación que les aporta. Creo que no he visto casi ninguna setup de guerra de facciones con elfos oscuros, setup nivel 21, 3 estrellas maxeado sin este campeón, ¿vale? Es casi casi imprescindible para facciones. Ahora mismo, a falta de que saquen otros campeones, ahora mismo es que nos aporta muchísimo sustain, curas, cooldowns, barra de turno a sí misma, además de un aura que es 21%, que si no tenemos nada mejor, pues más HP. La podemos construir muy tanque, muy rápida, con muchísima HP, y va a estar curando bastante por ciento. Además, es el bueno, cura un 15% del máximo HP de este campeón, lo cual, si tiene 100k de HP, va a estar curando 15.000. 15.000 cada cuatro turnos, no está nada mal, sobre todo, como digo, para ofrecer sustain al resto de aliados. Y vamos a dejar el último, que este último he querido hablar de dos, ¿vale? Los dos están en la misma facción y ofrecen cosas interesantes que muchas veces se pasan por alto y hasta que no leemos bien todas las skills de todos los campeones, no se nos ocurre o no pensamos en la utilidad de estos campeones para guerra de facciones. Hablamos de dos, ¿vale? Vamos a empezar primero hablando de Vestido de Hierro. Vestido de Hierro no ofrece mucho, ¿vale? No es un gran campeón en muchos sitios, pero va, igual que Calavera nos lleva a combinar con Lord Calavera, Vestido de Hierro nos va a combinar con Brask. ¿Por qué? Brask es un healer, de hecho el único healer que tiene la facción, que tiene muchísima HP base y cada vez que pega, aquí, cada vez que pega va a curar un 10% del máximo HP de este campeón siempre que haga un crítico. Ahora, es bastante fácil poner a Brask con mucha vida, ¿vale? Podemos poner Brask con 80k, 90k de HP, con guantes y pecho de HP porcentual, 6 estrellas y un poquito más de HP porcentual que rosquemos por ahí, lo podemos poner con mucha, mucha HP. ¿Qué quiere decir? Que si lo ponemos con mucha HP y combinado con Vestido de Hierro, Vestido de Hierro tiene una pasiva interesante que constantemente cada turno, dice, al ser curado atacará a todos los enemigos haciendo un 50% de curación sobrante del daño. Imaginaos un Brask con, no sé, con 100.000 de vida, por poner números redondos, que constantemente está curando un 10%, o sea, 10.000. Y constantemente, y aquí es lo interesante, son dos pasivas. Nosotros seguimos teniendo nuestros turnos, pero este tío está constantemente haciendo 5.000 en área, 5.000 en área, 5.000 en área, simplemente porque Brask está atacando y está curando en área. Entonces, siempre y cuando tengamos este tío a tope de vida y tiene mucha vida a base, de modo que va a ser bastante fácil o relativamente fácil mantenerlo a tope de vida, simplemente esta pasiva, con esta sinergia de hacer daño con la curación sobrante, nos va a aportar un daño regular, constante y en área, que es lo más importante. No sé, y aquí estaría muy interesante testearlo, porque yo todavía no lo he subido para testearlo, si ponemos a este campeón con 7 stun, como hemos visto en Aullador, si este daño en área, que está haciendo esta pasiva, afectaría el stun, si lo sabéis y lo habéis probado, hacedmelo saber en los comentarios, porque es muy interesante. Pero imaginaos un campeón con 7 stun, que cada vez que recibe una cura, está pegando 5.000 en área, por poner un ejemplo, por un Brask con 100.000 de vida, está pegando 5.000 en área, y además está metiendo stun, es increíble, porque además esta facción no tiene ni campeones buenos, los únicos campeones buenos de la facción son casi estos dos, y son del vacío. Robar para facciones me parece bastante limitado, y estos dos son muy malos ahora mismo. A nivel de épicos, tenemos poca cosa, Vidente, Luchadora de Arena, Brask, Zargala, pero es que a nivel de raros hay que rellenar por algún sitio, sobre todo si no tenéis ningún legendario. Esta opción, como digo, no me parece mala idea. Y luego, otro de los campeones que se pasan muy desapercibidos, y que puede tener su uso, y se puede meter en alguna seta de facciones, es Incursora. Esta facción no tiene ningún iniciador, no tiene nadie que dé barra de turno, no tiene nadie que baje barra de turno al rival, o que baje velocidad, salvo Incursora, con esta skill, ¿vale? Ataca a todos los enemigos, 25% de meter, 30%, que es el reducir velocidad del bueno durante dos turnos. Además, lo podemos subir, 30, 40, 50% de meter reducir velocidad en área. No está nada mal, sobre todo porque no tenemos iniciadores, no tenemos ninguna forma de ralentizar a los rivales. Y aquí tenemos un raro que nos lo hace. Además, también nos aporta un posible aturdir a un solo objetivo, con un 60%, 100% si le metemos libros. Y aquí ataca dos veces, que es un poco sin más. Y un poquito de velocidad, si no tenemos nada mejor. Pero como veis, es un raro que está bastante diseñado, bastante centrado para guerra de facciones. Y nos aporta esto, que es muy importante, reducir velocidad en área, con un 50% a todos los enemigos. No está nada mal para ser un raro, y sobre todo, como digo, si lo queremos centrar en guerra de facciones, en facciones que no tienen campeones, que sean especialmente buenos. Así que nada, aquí está nuestro top 5, top 6, mejores raros, para guerra de facciones, o raros no tan comunes, de ver subidos a 60 para guerra de facciones. Y muchos de ellos, no hace falta ni siquiera subirlos a 60. O subirlos a 50, y que sean rápidos, y aguanten medianamente bien, pues nos basta, y nos sobra. Así que nada, espero que os haya parecido interesante este vídeo. Hacedme saber si, hacedme saber si me ha dejado por ahí algún campeón, que creéis que se merece estar por ahí, que no he comentado. Os dejaré por aquí un vídeo bastante interesante. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Click aquí si queréis apoyarme, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.